Una decisión marcará su vida. ¿Qué hará para proteger a su familia? Será capaz de todo. Necesito trabajar. Sé que aquí pagan bien. Tengo que recuperar a mis hermanas. Estoy dispuesta a lo que sea. Yo puedo traerte a tus hermanas, si te conviertes en mi mujer. Telemundo presenta al artista internacional, Mónica Speer, en Flor Salvaje. Muy pronto por Telemundo.